buen día con todos en esta oportunidad vamos a hablar sobre la operación del servicio soy la magister francesca rodríguez vamos a empezar con el tema la operación del servicio conlleva en definir primeramente que son alertas que son incidentes que son eventos problemas solicitudes servicio impacto urgencia y prioridad para que para poder identificar objetivos y conceptos en base a gestión de eventos gestión de problemas y gestión de servicio cuando hablamos de gestión de eventos tenemos que enfocarnos en dos conceptos principales uno que es incidentes y otro que son peticiones incidentes son eventos o situaciones o circunstancias que se pueden suscitar de manera inesperada la que va a conllevar a la paralización de la continuidad del negocio estos incidentes por sus características tiene que ser atendido en el menor tiempo posible ya que estamos afectando directamente las operaciones del negocio las peticiones vienen a ser todas solicitudes información solicitud de acceso solicitud de configuración que yo pueda necesitar en ese instante para de repente realizar mis labores diarias tomar decisiones o de repente simplemente poder tener acceso a algún terminal del instituto entonces dentro de gestión de eventos nos vamos a enfocar principalmente en la medición de estos indicadores para que para que nosotros podamos mejorar cada vez más el tiempo de atención la cantidad de atención los días en donde hay mayor registro de incidentes o peticiones y así tomar buenas decisiones también acá va enfocado bastante a la satisfacción del usuario interno hablamos de usuario interno como colaboradores de la institución que son los que día a día solicitan y trabajan directamente con el sistema informático o el core de negocio que se esté implementando para la organización luego tenemos la gestión de problemas un problema también viene a ser un evento en la cual se comporta de manera frecuente y la que siempre nos va a estar de repente disgustando el día no nos va a estar trayendo problemas entonces estos eventos primero tenemos que clasificarlos no primero por tipo por prioridad y por impacto no para ver cuál ellos cogemos y podemos solucionarlo de la manera equitativa posible luego tenemos que identificar los recursos que recursos necesitamos para corregir esos problemas ya sea equipos ya sea de repente apoyo de tercero o consultores externos o especialistas que nos ayuden a corregir ese error luego tenemos el diagnóstico en el diagnóstico nos centramos en el análisis y en los parches que pueden solicitar para la corrección del sistema luego cuando ya tenemos el error y sabemos cómo solucionar el error lo que vamos a hacer es registrarlo en una base de conocimiento para que para que luego si se presenta nuevamente un error parecido o el mismo error podamos corregirlo de la manera más óptima posible más que nada me refiero en el tiempo tiempo tiene que ser lo más rápido posible porque el negocio no espera mucho y los cambios del entorno son constantes luego tenemos el centro de servicios que es una área especializada en donde nos va a ayudar a gestionar todo lo referente a peticiones incidentes y problemas que se pueden presentar en el centro de servicio está enfocado y el objetivo principal debe ser generar la satisfacción completa del usuario interno o ya sea del colaborador en este caso la finalidad es una atención óptima no tener una atención en el tiempo menor que se pueda brindar para ahí para poder apoyar al objetivo trazado por la organización otro enfoque principal del centro de servicios que nos habla itil es que esto tiene que ir de la mano directamente con acuerdos o con el empoderamiento que nos puede dar la alta dirección ya sea si nosotros otorgamos o generamos alguna política algún acuerdo con áreas usuarias esto tiene que estar respaldado con la alta dirección para que se pueda dar una mejor gestión entonces les invito a que puedan de repente buscar mayor información sobre operaciones de servicio eso sería todo y gracias